Muy buenas noches, Siki, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luz. Buenas noches a toda la audiencia, a la familia del SIO. Bueno, ¿dónde estamos? Quiero comenzar porque ayer a la noche, cuando empezamos Alternativas a Terrestre, hicimos una introducción en el programa contando y comentando un poco lo que habíamos vivido esta noche del 15 de abril, mejor, el amanecer del 15 de abril, con este eclipse lunar. Realmente nos transportó a lo que vivimos en ese lugar, a lugares muy internos del alma, ¿no? Cuéntame y cuéntales a los oyentes, bueno, ¿qué vivimos allí? Bueno, realmente fue una noche maravillosa. Hacía mucho que no pasaba y se veía tan lindo el cielo, así como se vio esa noche. La verdad que desde entrar al dique del cajón y ver tanta agua, que bueno, que a muchos le recordaba, yo no lo alcancé a ver, pero sí hace muchos años atrás que no se veía tanta agua en el dique del cajón y la verdad el frío que hacía no se notó, aunque sí, pero hemos estado tan pendiente del cielo que, bueno, solo hace la gente apasionada, me parece. Porque si no, uno con ese frío que hacía, ya se veía vuelto a la hora nomás. Bueno, yo, bueno, sabés muy bien que soy muy apasionado con la fotografía y con las cuestiones del cielo, una luna impresionante. Bueno, estando ahí ya que hicimos campamento. Era como las dos de la mañana, ¿no? Sí. No, antes, llegamos antes. No, sí, claro, llegamos antes, pero... Pero bueno, la yapita que nos dio la noche, porque si bien estuvimos a ver el cielo, el eclipse, uno, bueno, por lo menos nosotros no fuimos con intención de ver naves. Yo no fui a ver. Ni luces, ni nada. Entonces estábamos muy pendientes del eclipse y de como... porque hasta ahí no se veía el cielo, porque la luna era tan brillante y tan majestuosa que se veía un poquito de estrellas. Pero bueno, antes de que comenzara la fase del eclipse, el cielo y capilla nos regaló una hermosa experiencia que cuando hicimos el zoom se notaba muy bien que era una nave, una nave que tenía dos luces blancas en los extremos y dos luces, una luz roja y otra azul que daban vueltas. Bueno, así comenzó. Así comenzó. Comenzó la noche y yo quiero resaltar lo que nos sucedió. En el mismo momento que nosotros estábamos viendo la luz, tú encuentras la lucecita, es en la cámara, ¿no? Tú no la veíamos. Es en la cámara, claro, porque se veía una luz roja solamente y una luz que prendía apagada y al principio parecía que era un avión. Y entonces cuando hicimos el zoom comprobamos que no era un avión, que efectivamente el avión no hace, no tiene esas luces, o sea, era clarito que no era, pero lo vimos cuando acercamos la imagen. ¿Cuánto tiempo fue, Piqui? No, no fue mucho. La que la vimos fue mucho tiempo, hasta que se perdió, habrán pasado... ¿20? Y 20 minutos, 15, 20, sí. Porque se perdió muy chiquito y se veía el destello que iba todavía hacia el cruz del eje. No, la verdad era increíble. Nunca había visto una nave tan evidente, digamos. Si bien he visto muchas, tuve muchas experiencias, al hacer el zoom y verlo tan clarito, fue realmente maravilloso. Y bueno, y de tantas cosas que charlamos, esa noche, ¿no? No, es que nos da un espacio, un lugar, el mismo acontecimiento nos invitaba en la espera a... Uno no divaga, porque a veces eso pasa a ser como divagar, pero pasas a reflexionar sobre tu vida, lo que se está sintiendo. Y quienes estamos en estos temas trascendemos a veces hasta el pensamiento puramente personal. Y por eso para mí fue como trasladarse en el tiempo-espacio. Si existe eso, para mí fue algo así, ¿no? Sí, la verdad fue como hablábamos, fue como vivir, estar en un sueño, ¿no? Porque uno se da cuenta al otro día de lo vivido y lo ve como si hubiera sido un sueño. O estar tanto tiempo ahí mirando el cielo y aparte con el evento del eclipse más sumado al cielo como se vio cuando se tapó, cuando se llenó de sangre la luna, se vio el brazo de la galaxia impresionante. Nunca lo había visto así. No sé si quieres agregar un poco a la experiencia vivida al expresar por lo vivido por ti personalmente hacia nuestros oyentes, que sabemos que están ávidos y con ganas de escuchar este tipo de experiencias. Sí, la verdad que a esta altura, al trascender ya el fenómeno, habla de otras cuestiones. Incluso cuando nos estaba yendo a la nave empezamos a hablar de otra cosa y enfocamos la cámara a la luna. Generalmente, si bien la experiencia es muy grata y muy, digamos, ver, ¿no? Ver para creer, dicen muchos, y está muy bien. Siempre estar conectados con estos seres, la sensación es muy íntima, es muy, no sé, te traslada. Si bien en el momento uno se llena de algarabía y de emoción, después cuando lo medita es grandioso realmente. Pero bueno, no deja ser fenomenológico, ¿no? Esa parte. Yo me quedo más con la otra parte, con lo que uno siente al estar solamente mirando el cielo y contemplando el cosmos. Me quedo con eso, más de todo. Pero bueno, sí, es cierto. Al ver y estar en un lugar tan especial como Capilla del Monte y tener esta experiencia, bueno, llena el alma. Para mí una experiencia maravillosa estar acá en Capilla del Monte que hace ya dos años y unos meses ya viviendo. Más allá que obviamente me atrapó el lugar y la mística, el entorno de la mística del lugar. Entrar acá, estar haciendo música, estar pendiente de la naturaleza, vivirla intensamente, conocer gente, amistades muy bellas que con el tiempo he tenido aquí. Y bueno, todos los días suceden hechos y cosas tan interesantes cuando uno está alerta de la cotidianidad que realmente es importante. Sabiendo que aquí está todo lo que uno se imagina y más. La razón es tu decisión, es confiar en ti.